En la Fundación Rodolfo Benito Samaniego estamos encantadísimos de presentar este disco, 11 letras para Rodolfo, porque transmite plenamente todos los valores de la Fundación de los que hace gana, la convivencia, la tolerancia, la solidaridad, valores que difunde desde su creación hace ya 18 años después de los trágicos atentados del 11 de marzo de 2004. Con este vídeo os queremos mostrar todo el proceso de producción del disco en el que hemos puesto tanta ilusión, sabiendo que os va a gustar mucho. Pocos seguros se imaginan de donde el hambre maldita te castiga, de donde el sueño por el llanto se te quita. Vengo de allá abajo, de donde al moribundo salvas con tu amiga, y agradecido queda aunque no lo consiga, ese consuelo que le ha negado la vida. Vengo de allá abajo, con mi canción a predicar ciertas verdades, para espantar el daño y las calamidades que están exterminando al ser humano. Hola, soy Araí y estoy encantadísima y digamos que muy pero que muy ilusionada con este disco 11 letras para Rodolfo. Mi colaboración en este disco ha sido cumplir un sueño. Desde que conocí la Fundación Rodolfo Benito Samaniego, sentí que estaba muy unida a ellos porque ellos representan todos los valores que yo también represento y que defiendo día a día. Creo que este disco, más que melodías, más que buena música, porque en realidad tiene muy buena música, son mensajes, mensajes que queremos con ellos calar al corazón de toda la gente para hacer un poquito de conciencia e intentar arreglar algunas de las cosas de este mundo en el que vivimos y hacerlo un poquito mejor. Por eso esperamos que escuchen este disco, que a todos les llegue al corazón y les haga pensar un poquito. Los queremos muchísimo, no se pierdan este disco. Palomas viajeras en una estación, intentan arreglar el mundo en una sola conversación. Son tiempos difíciles para sobrevivir. Han perdido el plumaje, ya con tanto viaje y vuelven a reír. Montañas y lagos, desiertos... Hola, ¿qué tal? Soy Iván Melón Lewis y estoy para contarles que hemos conseguido finalizar una bella producción, este disco que lleva por título Once Letras para Rodolfo, para el artista Araí, en cargo de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego. Estoy feliz, estoy contento por haber tenido la oportunidad de haber incursionado y vivido toda esa versatilidad que te provoca tener que trabajar y tocar diferentes estilos musicales. Hemos pasado por el pop, por el bolero, un poquito por el tango también, la salsa también, por qué no, la balada. Todo esto ha sido de verdad como un viaje, un viaje muy bonito y muy reconfortante a nivel artístico y digamos, y musical. Mi total agradecimiento a todos los músicos que han participado en esta bella producción. Estoy hablando de Iván Ruiz Machado al bajo y contrabajo, Dayan Abad en las guitarras, Dani Morales, Fernando Favier y Juanito Viera en las baterías y las percusiones. Y en los metales a mi querido Segundo Mijares, Fernando Hurtado y Jean Delaxis Bell. No podía faltar un agradecimiento especial para Isma Serrano y el gran Alexis Valdés por su participación en este disco. Así que muchas gracias por la música y nos vemos en el escenario. Lo mimé, lo cuidé, con ternura sus heridas yo curé, con amor, con un beso me agradeció. Hoy sus ojos de miel y su pelo negro, blanco y color café brillarán y jamás le maltratarán porque tiene una familia que lo protegerá. Él es la alegría de mi dulce hogar y su vida cambió por campanas de bonanza. Hoy es tan feliz, es el rey de la casa, corre por el campo. 11 letras para Rodolfo. Es una preciosa producción discográfica que he tenido el honor de grabar, mezclar y masterizar aquí en mis estudios Cezanne bajo la dirección de Iván Melón Lewis. Es una auténtica maravilla para mí poder trabajar con músicos del calibre de los que han colaborado en este disco, incluyendo la por supuesto maravillosa Araí, cantante estupenda y además compositora de la gran mayoría de las canciones que se incluyen en esta producción. Canciones con un mensaje magnífico que os va a encantar y que corresponde obviamente con el objetivo de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego. He llegado hasta aquí, sin fuerzas me falta el aliento, con esta sed y este frío por dentro pidiéndote déjame entrar, dame una manta que no puedo más. No logro entender por qué levantan barreras y muros, por qué me cierran puertas y ventanas si cuando vienen se llevan el fruto de mi tierra y no me dejan nada. Y yo quiero creer un poco en la humanidad porque nadie se va si a gusto está en su lugar de navegar en el mar. Y cuando explico aritmética le resulta tan abstracta que de flores y banderas me llena toda la página. Y prefiere en los recreos, cuando juegan a las casas, jugar con Luisa, la única niña negra de su aula. A veces le dice Luisa, a veces la llama hermana. Y cuentan los que la vieron, que en aquella tarde amarga, en que no vi... Mira, cuando te invitan a participar en proyectos con artistas que tienen talento, que tienen ganas, que tienen excelencia, buen gusto, pues siempre es una satisfacción. Y este es el caso, ¿no? Un proyecto con Araí, con Melón Lewis, dos artistas excelentes y con muchas ganas de hacer cosas que trasciendan. Para mí es un placer inmenso, incluso además una canción legendaria ya del maestro Pedro Luis Ferrer, basado en un poema de Raúl Ferrer. Es una joya de la música cubana, así que me ha encantado. Y ahí hice lo que supe hacer, ¿no? Ahí está mi aportación y muy feliz. Desde la Fundación queremos agradecer a Iván Melón Lewis, productor musical, y a Javier Monteverde, ingeniero de sonido, que dentro de sus estudios SESAN han hecho este maravilloso trabajo. Y especialmente queremos agradecer a Araí, cantante y compositora de las canciones, el aportar su talento para la consecución de este disco. Estamos en la Fundación muy orgullosos de este gran trabajo. Música Parecía un bello día Cuando aquel 11 de marzo Desde mi ventana vi Noventa y dos mariposas Y cien rosas Y cien rosas que abordaban En la Renfe de Madrid Dos mil cuatro años de metas Que por realizar empeños Un joven gran soñador Dibujaba en sus proyectos Con su mente sabia y pura Y de plena innovación Música Rodolfo Benito Samaniego Veintisiete añitos Víctima del odio Maldito terrorismo Contigo Muchos más también cayeron Noventa y dos mariposas Y cien lindas rosas Y cien lindas rosas Que al cielo subieron Música 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 Música